Conocidas este prensatelas sujetador de argollas, es de productos A&M y lo podemos insertar en cualquier máquina familiar. Lo podemos utilizar con la puntada de zigzag de tres puntos, el ancho en lo más ancho que tengas y el largo en lo más bajito que tengas. En mi caso le bajé los dientes de arrastre a la máquina y ubico mi argolla con el elástico bretel o el tirante para poder coser con esta puntada. Mira lo fácil que es pasar la costura en esta parte de los bralettes que suele ser algo complicado de hacer con las máquinas familiares y el acabado es impecable. Aquí te lo muestro por el otro lado y también lo probé para coser el tensor con el elástico bretel únicamente y también me encantó el resultado. Sin duda un prensatelas para agregar a mi lista de favoritos y dime, ¿tú lo agregarías?